Unidad 5 A 1 Escucha y enseñarles la comida que empiezan David y Daniel Amararo, por favor Si, un momento Quédate a tomar Yo quiero un refresco Hey, ¿tú qué tomas, Daniel? Yo quiero un tomeca Muy bien Quiero algún tapón Pues sí, nos ponen unas patatas y una pisto, por favor Y una ración de jamón y de coco Muy bien Aquí tienen Gracias ¿Cuánto es? Son 18,50 3 Escucha otra vez el recorrido de la información de la nota del camarero Aquí tiene la gata Así es A ver ¿Qué te puse a comer, Mónica? Yo quiero un distalad mixta de un plato Y un calabino de la en un segundo ¿Y tú quieres ¿Y tú quieres? ¡Súbete! ¡Oh, sí! ¡Uy, mucho hambre! Un golpe chelando, calamares ¿No quieres? ¿Tú te pones? Bueno Un poco de desesperación, entonces Muy bien ¿Y para? ¿Qué vas a tomar? No estoy maldita solamente, señor, por favor Muy bien